Por su parte, Andrea Barrientos, senadora de oposición, manifestó que el gobierno tiene secuestrado a Luis Fernando Camacho y a la gobernación de Santa Cruz. Asimismo, aseguró que buscan capitalizar la justicia y de ese modo que esté a favor del movimiento al socialismo. Luis Fernando Camacho, que hoy está secuestrado por el gobierno nacional, no está impedido bajo ninguna circunstancia para ejercer sus funciones como gobernador. Él está secuestrado por la justicia boliviana a manos del movimiento al socialismo en un uso excesivo y abusivo de la detención preventiva y lo que corresponde es que sea la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, quien tome cartas en el asunto y pueda definir cuál es el futuro del gobernador de Santa Cruz. Es el gobierno nacional, es el movimiento al socialismo con su pugna, es el diputado Jauregui a la cabeza de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay una complicidad demasiado evidente a cambio de favores personales para tratar de capitalizar la justicia.